¡Aló, niñatotas! Soy yo, su amigo Fer, aquí transmitiendo para la página Game Evolution. Poco a poco vamos agarrando seguidores y vamos por más, ¿ok? Lo que les tengo esta noche es que tenemos una sección nueva. Sí, chica, si te sientes mal, tienes algún problema, depresión o no sabes qué hacer, necesitamos que mandes tus cartitas a la página Game Evolution, un mensajito, y se los pasaremos a esta señora. Sí, señora, ella es la tía Fru-Fru, le podemos dar un gran aplauso, la bienvenida a esta chica. ¡Aló, chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Me invita a presentarme, yo soy la tía Fru-Fru, yo les pide sus cartitas, las cuales les voy a comentar a sus problemas. Yo les voy a ayudar, los aconsejaré, para que ustedes dejen esa depresión que tienen, o a alguien que llaman como muchos, la verdad descubierta, ¿verdad? Bien, yo estaré con ustedes en cada programa, ayudándoles en cada sesión, así que mándenme sus cartitas al nombre de la página que viene ahí abajo, del video, en los cuales yo les apoyaré en todo. Muchísimas gracias por haberme invitado. ¡Qué bonita, eh! ¡Qué bonita! ¡Se va a hacer paso todo una mujer! ¡Hueble, hueble! ¡Hueble, hueble! ¡Hueble, hueble, hueble! ¡Hueble, hueble, hueble! ¡Hueble! ¡Gorda! ¡Ay! ¡Ay! Yo no soy gorda, estoy llena de amor para compartirles. Pues sí, chicos, esta mujer nos viene a alegrar el día A mí me da demasiada risa Pero van a ver, manden sus cartitas a Gayborullo Y ahí los estaremos ayudando, ¿verdad que sí? Claro, estaremos aquí ayudando el martes ¿Y aquí hay aquí? Ay, no son locos, son las lavaderas Bueno, chicos, nos estamos viendo y estamos conectados